Tenía yo mi caballo y cualquiera hubiera dicho que también iba pensando. Si tenía algún apuro o estaba lejos del pago, le hacía un pequeño invite y era cuestión de dejarlo. Galopaba y galopaba de tal modo que sus cascos llevaban mis pensamientos con vuelos acompasados. Si no le decía basta, él seguía galopando con ese largo galope, galope de aliento largo. Dominaba las distancias y nunca mostró cansancio aunque estuviera su cuerpo en sudor todo bañado. Me llevó por los caminos de las montañas y el llano y por él tuve la gloria de sentir mi origen gaucho y vi mi estirpe y mi raza en el tiempo cabalgando caballeros todos ellos, hombres todos de a caballo. Don Quijote de la Mancha, Don Francisco de Pizarro, Don José de San Martín y también Manuel Belgrano. Caballeros de la Pampa, Santos Vega el legendario, Martín Fierro el arquetipo y con él miles de gauchos. Caballeros los caudillos, Juan Facundo el gran riojano, Peñalosa, López, Rosas y Ramírez entre Rianos. Caballeros los criollos de mi tierra y de mis campos que cruzaron en legiones por el suero americano. Guerra Gaucha, tiempo heroico, todos éramos cruzados a buscar la libertad y traerla al suelo patrio. Tiempo heroico, nuestro empuje a lo largo y a lo ancho solo tuvo por medida el aliento del caballo. El azul del horizonte y el misterio del espacio se ciñieron como un toro en la armada de los lazos. Todo estaba a nuestro alcance, todo estaba en nuestra mano y en el pecho florecida la emoción de nuestro canto. Esto fue, en el tiempo heroico, cuando todos cabalgábamos, gente toda de coraje, hombres todos de a caballo. Y lo he visto a la distancia, hoy que estuve recordando mi niñez, que fue un galope por las sierras y los llanos. El azul que bebí entonces y alimenta mi entusiasmo, es azul que he conquistado sobre el lobo del caballo. Y la estrella que persigo, luminosa en el espacio, se encendió una noche oscura entre chispas de los cascos. Esta herencia no la vendo, esta herencia no la cambio, esto es toda mi riqueza y se la debo a mi caballo. Mi caballo ya está muerto, rosamente está blanqueando, pero azul, estrella y canto, se la debo a mi caballo.